En un día a día. Pues la atención primaria es la que llevamos diciendo históricamente toda la vida. Colapsados, sin poder tiempo para trabajar, unas demandas asistenciales tremendas y muchísimos pacientes, no tenemos medios, no tenemos suplentes, no tenemos refuerzos y estamos agotados y entonces los médicos sin pedir atención primaria estamos en una situación de abandono total que está haciendo que muchísimos compañeros estén dejando la atención primaria en Madrid, que es lo que hemos querido escenificar hoy. Sí, unos se van a otras comunidades, otros se van a la privada y otros se van al extranjero, donde encuentran contratos laborales dignos, bien retribuidos y sobre todo un respeto por parte de la administración y unas condiciones laborales donde tienen tiempo para atender a los pacientes. Madrid se va a quedar sin profinar atención primaria, como sigamos así, porque no nos cuidan. Y esto es lo que hemos querido decir hoy. Abandonamos, unos se han tirado la bata, otros nos hemos decidido caernos ya y dejar la profesión, pero incluso en este momento hay compañeros que están dejando la profesión médica. Yo voy a cumplir 70 años, en mi vida he visto que haya un compañero, un médico, que deje la profesión médica para trabajar en otra cosa, una profesión como la medicina. ¿Y todo esto se acentúa con el COVID? Bueno, claro, estábamos mal históricamente siempre, ya hace años, pero claro, llega el COVID, llega la forma de trabajar en la que estamos trabajando, infecciones, pruebas, bajas laborales que hemos tenido los profesionales, no hay suplentes, no tenemos refuerzos, llega el verano, ahora llegan las vacunas, empezó la gripe, ahora las nuevas vacunas, tenemos que empezar a ponerlas también antes en primaria porque creemos que es el sitio que no damos para abasto. Cada vez aparecen más patologías, cada vez aparecen más problemas y somos no los mismos, somos menos. Yo se pongo el ejemplo, vas a comer a un restaurante con 20 camareros y mañana vas y hay 5 camareros, pues no pondrás la misma cantidad de comidas. Y si las dan, están a borde del suicidio todos.